Año 1978 Dejamos atrás la escuela primaria, le dijimos adiós al guardapolvo Entramos al ciclo secundario Haciendo un gran balance del ciclo secundario No sé, me queda la idea que no fue desde el punto de vista pedagógico Algo tan importante como lo fue la escuela primaria Diría que fue secundario Fue un cambio radical en muchas cosas No hay más maestras, ahora hay profesores, uno para cada materia Ya no tenemos que llevar el clásico guardapolvo blanco Pero tal vez hubiese sido mejor seguir llevándolo Porque en reemplazo apareció algo con un nombre nuevo para mí El blazer A propósito de cambios radicales, a esta edad ya empieza la pelusa Que luego sería la barba El cambio de la voz, que a veces se nos pelaba La torpeza en el manejar el cuerpo, que está creciendo en freta Los granos, yo tuve muchísimos granos Pero mucho, eh Pantalón gris, camisa blanca Saco y corbata En verano era terrible Yo digo, ¿qué sentido tiene? ¿Estatus? ¿Diferenciarse de otros colegios? No creo que el uniforme tenga que ver con la optimización de los procesos de aprendizaje No creo Un problema Sudor instantáneo Jamás pensé que se pudiera sudar tan rápido Bastaba que el profesor dijera mi nombre Y Lardo Era un maro, un desastre Casi todo el secundario fue así Otro fenómeno de ese periodo, ponerme colorado Morado más bien En clase bastaba sentir mi apellido para encenderme como una lámpara Fue tan grave la cosa que incluso tiempo después de haber terminado quinto año Yo mismo me nombraba y Lardo Y me ponía colorado Ahora bien, se me había ocurrido seguir llevando los útiles No en el clásico portafolio de la primaria Sino en un maletín profesional No se dan una idea cuánto me cargaron por ese maletín Pero lo llevé hasta el último día de clase Aclaro que todo esto que estoy contando lo viví No es una ficción Que nadie se sienta afectado Además, ya pasaron más de cuatro décadas Solo estoy contando cosas vividas en este periodo Algunas son increíbles El profesor de geografía, por ejemplo Era el administrador del colegio En su hora de cátedra No solamente que repartía las chequeras mensuales Sino que controlaba la contabilidad de la escuela Mientras fumaba En clase Encendía un cigarrillo con la colilla del otro Una de las profesoras se hacía llevar música de rock pesado Y la escuchaba en el aula en lugar de dar clase Otra profesora, en cambio, era la de las excursiones Fuimos a muchísimos lugares Desde una visita a la cárcel de mi ciudad Hasta ciudades que quedaban en la otra costa de la provincia ¿Ve? Esto hubiese estado bien para geografía Pero no enseñaba geografía Mientras le estoy contando esto Estoy tratando de acordarme de algún profesor Que me haya impresionado por su trabajo Por su amor Por su pasión en lo que hacía Tenga paciencia Ya me va a venir Ya me viene Mientras tanto vuelvo al curso A los compañeros La mitad de la clase había venido de otras escuelas Algunos habían llegado del Colegio Nacional A ver, acá vale la aclaración En aquellos años Venir del Colegio Nacional Era como venir de Alcatraz Chateau Diff O del Bronx Hoy no sé cómo serán las cosas Yo, digamos, venía mal perfilado Uno de los menores del curso Educadito Demasiado aplicado Medio mamengue En fin Me agarraron enseguida de punto Pronto derivaría en bullying Pero eso se los cuento más adelante El profesor Garéis Arturo Garéis Recuerdo que nos hizo un análisis Del Quijote espectacular Se veía que tenía pasión Por su trabajo Hubo otros profesores Que dejaron su huella Pero se los cuento más adelante Digamos que en general Fueron cinco años Sin muchas luces Fuimos a un grupo Siempre muy revoltoso Posiblemente porque fuimos La última camada De alumnos Solos varones Solo una vez En este periodo Me llamaron a hablar A celaduría La figura del celador No tiene nada que ver Con una persona celosa Es quien cuida el orden Y la disciplina En la institución En fin Fui a hablar con el hombre Pasé Él cerró la puerta Y empezó muy serio Mirilardo Usted es un buen alumno No se mete en problemas No hace líos Participa en clases Yo a este punto Le digo respetuosamente Está bien Pero Alfonsini Vaya directamente al grano Eco Me dice justamente eso Le tengo que recomendar Que haga un tratamiento dermatológico No puede venir a la escuela Con esos grados Querida Yo no lo pude hacer Hiciendo un llamado De atención Por granoso Seguramente tenía razón Y de hecho Luego hice un tratamiento dermatológico Habría muchísimo Para contar del secundario Pero tengo que seguir viaje Si no Esto se hace muy largo ¿Y ustedes? ¿Cuál fue la experiencia Por el paso Del secundario? Lo pueden escribir En los comentarios De este año Lo tengo bien presente Fue el mundial 78 Tengo muchísimos recuerdos De entonces Pero se los cuento En el próximo video Amici Ci vediamo la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!